El siglo XXI avanza al mismo ritmo que las cotas de violencia contra las mujeres. A pesar del fracaso evidente de la mal llamada Ley Integral y de la escasa trascendencia social de la Ley de Igualdad, el gobierno del PSOE no está dispuesto a rectificar ni una coma. Las mujeres les importamos tan poco que a estas alturas, y a pesar de los balances y estadísticas, siguen dirigiéndonos discursos vacíos de contenido y con nula plasmación presupuestaria. Es nuestra obligación revisar los asuntos pendientes, porque nuestros derechos más elementales siguen siendo una aspiración. Por eso, desde nuestra organización, seguiremos demandando y trabajando por un pacto de Estado contra la violencia contra las mujeres. Que se actúe contra la violencia de manera transversal y coordinada. Que los medios de comunicación, públicos y privados, estén obligados a transmitir una imagen de las mujeres libre de estereotipos sexistas. Que se desarrollen programas integrales de actuación dirigidos a mujeres en situación de marginación y exclusión social. Que no se discrimine a las mujeres inmigrantes en situación irregular, cuya denuncia supone la apertura simultánea de un expediente de expulsión. Que se reconozca institucionalmente la aportación de las mujeres a lo largo de la historia en el desarrollo sociocultural, académico, investigador y político. Que se cree y dote presupuestariamente el fondo de pensiones impagadas. Que se adopten campañas permanentes de concienciación social y de sensibilización ciudadana. Que se reglamenten medidas de inspección laboral que garanticen la igualdad y en el empleo. Que la educación sea verdaderamente no sexista, donde las niñas y los niños tengan presentes y futuros con las mismas posibilidades. No es posible atacar la violencia de género sin actuar contra la causa fundamental de su existencia. Trabajar por la plena igualdad es la única herramienta eficaz para acabar con la violencia contra las mujeres. Plena igualdad. Violencia cero. Área de la mujer. Izquierda unida. El viso del alcohol. La Luz Gracias por ver el video